Hay quien pudiera volver el tiempo y tenerte tan solo una vez más Para decirte que te amo, para decir que te extraño Y que te llanto es mi ofrenda por tu adiós Suena mi vida, está bonito, venga venga venga, está fabulosa mi vida La última vez que te vi, hay unas cosas que siempre he sentido por ti Por un reposo dejé para luego las palabras que yo quería Que tú escucharas, porque yo nunca debí de callar cuando te quise De que yo diera volverte tan solo una vez más Hay quien pudiera volver el tiempo y tenerte tan solo una vez más Para decirte que te amo, para decir que te extraño Y que te llanto es mi ofrenda por tu adiós La última vez que te vi, hay unas cosas que siempre he sentido por ti Por un impulso dejé para luego las palabras que yo quería Que tú escucharas, porque yo nunca debí de callar cuando te quise Lo que yo quería volverte tan solo una vez más Hay quien pudiera volver el tiempo y tenerte tan solo una vez más Para decirte tan solo una vez más Para decirte que te amo, para decir que te extraño Y que te llanto es mi ofrenda por tu adiós Hay quien pudiera volver el tiempo y tenerte tan solo una vez más Para decirte tan solo una vez más Y que te llanto es mi ofrenda por tu adiós Y que te llanto es mi ofrenda por tu adiós Y que te llanto es mi ofrenda por tu adiós Y que te llanto es mi ofrenda por tu adiós